En una iniciativa para promover la salud materno-infantil, la Secretaría de Salud organizó un taller sobre lactancia materna en Baltierrilla, la comunidad más grande de Salamanca. Este taller, llevado a cabo en el Centro de Salud con servicios ampliados y dirigido al personal clínico, tuvo como objetivo proporcionar herramientas para orientar adecuadamente a las usuarias sobre los beneficios de la lactancia materna. Durante la capacitación, se abordaron diversos temas relevantes, desde los antecedentes internacionales y nacionales sobre la lactancia materna, hasta la anatomía de la mamá y la composición de la leche humana. Se instruyó sobre la correcta posición para amamantar, el agarre del bebé y la extracción, refrigeración y conservación de la leche materna, así como tratar y prevenir complicaciones como el pezón doloroso o la mastitis. Estos talleres no solo tienen un impacto positivo en las mujeres que acuden a la unidad médica, sino que también se extienden a la comunidad a través de clubs de embarazo. Estos clubs ofrecen información integral sobre el proceso de gestación, parto y puerperio, fomentando así una red de apoyo físico y emocional para las mujeres durante la maternidad. El próximo 17 de mayo, el Centro de Salud con Servicios Ampliados, Valtierrilla, continuará esta labor al ofrecer el taller a las mujeres de la comunidad de forma gratuita. Dirigido por personal especializado, este evento busca seguir fortaleciendo el conocimiento y la práctica de la lactancia materna en la región. Con información para Noti13, Fabiola Gallardo.